Hola jóvenes, bienvenidos a Irene Entretiene Hacía tiempo que no grabo un vídeo, ¿verdad? Ahora, el vídeo que está haciendo todo el mundo es el vídeo de Slime por Telepatía Pero es que los canales se copian Así que entre sí, todos se copian Y yo, pues no me quiero copiar Yo, yo no quiero copiar, yo quiero inventar Así que me he inventado un reto súper chulo ¿Qué os parece si hago Slime flotando en la playa? ¿Qué os parece? ¿Me saldrá o no saldrá? Tenemos que hacer Slime, que es la parte buena pero la parte mala, flotando en el agua sin tocar el suelo ¿Me saldrá o no me saldrá? ¿Me acompañáis? ¡Vamos allá! Tengo aquí dos boles con los ingredientes El del deljunte, el del pegamento No sé las cantidades que he echado para hacer Slime Pero bueno, algo tendremos, ¿no? Vamos allá Puede ser o muy pegajoso o muy recorradito Vamos allá Mi hermano Félix va a hacer el cámara acuática ¡Vamos allá! 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 Rito conseguido Mira como aquí estamos ¡Olé! ¡Esto! ¡Esto sí! ¡Slay Marina conseguido! Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Y no olvides ponerme abajo en los comentarios Si queréis que me invente más a ver con Zulis O que haga los mismos vídeos que hacen otros canales Como el Slime por Telepatía Y no olvides suscribirse, darle a like, compartir y dejar un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¿Lo he visto? Mira, mira que voy a hacer otra compa A ver si ya tengo Se me cae Dios Yo pensando que no iba a salir ¿Y si le pongo un poquito de arena? ¡Ay pobre Hermes! ¡Se ha llenado de arena total! Está súper pegajoso, súper... Madre mía, cómo se ha tirado. ¡Slime! Vale, yo creo que esto a mi casa no me lo puedo llevar. ¡Slime! Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, hasta la próxima! ¡No olvidéis pincharle la campana para recibir las notificaciones! ¡Adiós!